Como siempre digo, para hacer cualquier proyecto en una página blanco, doblamos, buscamos esquina y esquina para tener el doblez perfecto y la medida perfecta. La tiramos completamente. Vamos a volver a doblarlo, para así dejarnos llevar, siempre buscando las puntitas. Aquí ya tenemos nuestra página en blanco, por nuestras ángulas madres, donde vamos a comenzar. Vamos a comenzar, y vamos a comenzar haciendo el piquito. Música 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 Hola amigos, gracias por tomar tu tiempo y compartir con nosotros en este video. Tome este momentito del tiempo dentro del video para orientarte. Recuerda que estas manualidades que estamos haciendo son manualidades sencillitas. Si tienes alguna duda, pregunta y quieras compartirla con nosotros, recuerda, lo más importante es que te la pases súper chévere y que puedas aprender algo nuevo en estas manualidades. Así que estamos haciendo manualidades para los peladas. Así que estamos haciendo manualidades para los pelados. ¿Quién no está pelado? Bueno, para los pelados para que se los disfruten y puedan hacer unas manualidades y unas ideas sencillitas y fáciles. Así que no te lo pierdas, por aquí dejaremos unos videitos anteriores para que vayas tomando ideas. Y recuerda, no olvides que al final tenemos otros videos que puedes compartir y puedes sobre todo verlos para apoyar nuestro trabajo y que sé que te van a ayudar mucho en tu creatividad y te van a ayudar a tu seguir desarrollando. Continuamos con el video. Bien, ya vieron como hicimos este molde, ya lo hemos cortado y vamos a utilizar, nosotros en nuestro país lo conocemos como foam, pero en el título le dejé diferentes nombres que se conocen a esta pieza de polisaleno, creo que es que se llama, tiene diferentes, pero nosotros lo conocemos como foam. Vamos a conseguir una planchita de aproximadamente 10 pulgadas de largo y un grosor de una pulgada. Así que este, para entonces comenzar a hacer nuestra decoración. Vamos a recortar el molde que ya en el primer video que mostramos, como lo hicimos, cortamos la pieza y ahora, si se dan cuenta, estamos poniéndole, colocamos, colocamos alfileres para poner el molde para que entonces así no se nos pegue en la base. Y así le vamos, nos va a ayudar a fijar nuestra pieza para que no se mueva cuando comencemos a trazar la pieza en esta, en este foam como nosotros le conocemos. Vamos a utilizar esta pieza, la utilizamos para hacer agujeros, también se usa para soldar, una pieza que la punta pues se calienta y vamos a poder trazar nuestro molde en el foam. Recuerde, es importante que tome precauciones, siempre la seguridad sobre todo, siempre recordamos lo importante de la seguridad cuando nosotros hacemos trabajos en la que tenga, que conlleve calor. calor. Vamos a utilizar esta pieza, vamos a utilizar el foam como le dije, vamos a utilizar pintura para darle color y forma a nuestra, nosotros lo conocemos como picaflor. y esto va a ser una base, saben que el foam es bastante flexible, pues luego de que moldeemos nuestra pieza, lo que vamos a hacer es que vamos a reforzar con cartapesta nuestro foam para que pueda ser un poquito más duradero y nos dure más nuestra pieza. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a trazar el molde en la pieza, pero no va a ser completa, va a ser superficie, vamos a, con esta pieza lo que vamos a hacer es que vamos a trazar completamente nuestra figurita en el foam, dejándole la parte, estas partes, pues lo que hacemos es que las sacamos y que quede al relieve. Vamos a dejar como, más o menos como la mitad de la pulgada, sería media pulgada, de grosor y para que pueda sobresalir nuestra pieza. Vamos entonces a proceder, recuerden que estas son ideas, continuamos con las ideas para los pelados, ya estamos haciendo, esto puede ser un regalo para madres, un regalo para las madres. Algo sencillo, económico, porque esta pieza de foam, cuando usted compra algo, las personas compran algún producto, vienen estas piezas. Esto es de una pieza que he encontrado, de un producto que un vecino botó a la basura y pues me interesó y entonces pensamos en hacer esta manualidad. Así que vamos a comenzar, no se olvide de pasar por allí, tenemos unas tarjetitas aquí en la parte de arriba con otras ideas que puedan ayudar a las personas que tienen bajos recursos y también al finalizar este video, recuerde que tenemos tarjetitas al final que le van a ayudar a tener otras ideas que usted puede utilizar si así desea hacer regalitos para nosotros. Gracias por ver el video. Bien, ya terminamos, ahora vamos a sacar los alfileres para ver cómo quedó nuestra pieza. Aquí tenemos ya, miren cómo quedó, antes de estar, ahí quedó, se le hacen unos detallitos, vamos a ver cómo quedó nuestra flor. Allí quedó, miren qué bonito. Ahora hacerle unos detallitos para entonces darle color. Bien, ya aquí tenemos nuestro foam ya formadito, la forma del colibrí lo tenemos aquí también. Volvimos a colocar el colibrí porque queremos que no se nos pinte esta parte. Así que vamos a comenzar y vamos a utilizar acrílica, acrílico verde, acrílico azul, golden, amarillo, brown o cinnamon brown, gris, rojo y otro tipo de amarillo. Vamos a estar pintando esta parte, primero vamos a utilizar la famosa tapita, pinceles para comenzar. Vamos a usar dos tipos de pinceles, uno finito, pequeño y este que es bastante ancho. Vamos a estar pintando la parte de arriba, primero que nada la vamos a pintar de blanco, vamos a pintarla de blanco porque esto es foam para darle entonces la base. Ya tenemos aquí papel, ya está hecho de papel, así que vamos a darle este toque blanco de base a nuestro foam porque así cuando le coloquemos la otra pintura pues queda mucho mejor. La base blanca pues lo que ayuda es a que el producto se vea mucho más la forma en que queremos darle. Esto es una manualidad bien sencillita que usted la puede hacer, el foam o tiene otro nombre, ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero nosotros le conocemos como foam. Este es un material que también se puede conseguir fácilmente, polistina, que no creo que se llama, entonces ayuda a que usted lo pueda utilizar. Pero recuerde que también es tóxico, entonces hay que tener mucho cuidado en la salud, pero utiliza el capero con mucha precaución. Recuerde, recuerde por allí vamos a dejar algunos videitos para que usted pase los consultes y otras ideas para los pelados que le va a ayudar a usted poder hacer un buen pedazo. Esto puede utilizarlo como un regalo también, aniversario, porque es algo sencillito, algo delicado y bonito porque es un animalito muy curioso. Y así vamos a estar pintando toda el colibrí y esto nos ayuda a que cuando pintemos de otro color, coja la pinta. Y así va quedando. Bien, ya pintamos de blanco la base. Ahora vamos a pintar el cielo de azul. Una mezcla de azul con lila. Aquí vamos a pintar la base. Vamos a pintar el color con la base. Y ya usamos la base de azul con la base. Y ya está pintando la base. Y ya está pintando otra base. Y ya está pintando la base de azul con muy ropa. Gracias por ver el video. Ahí fui haciendo combinación de colores verdes, grises, blancos y colocamos blanco en la nube. Aquí pintamos en verde y rojo la flor. Ahí más o menos estamos dándole ese toque. Todavía no se ha terminado, le estamos dando los toques finales de pintura a nuestro colibri. Así que usted puede hacer la combinación de colores que más usted entienda que le beneficie y para usted mucho mejor. Así que vamos a terminar los últimos detalles para presentar el trabajo final. Bien amigos, recuerden pasar y ver los últimos videitos. Apoyen este contenido. Así vamos a ver cómo quedó nuestro colibri. Colibri. Miren qué cosa linda. Hecho en foam o polestigeno como se le llama. Un detallito. Le vamos a colocar a la parte de atrás una chapita de Coca-Cola o de refresco para así colocarlo en la pared. Puede ser un regalito personalizado para alguien. Puede escribirle por aquí el nombre y hacerle el detallito a una persona algo sencillito. No soy una pintora profesional, pero hacemos con mucho cariño un detallito para un ser querido. Así que qué chévere, qué chévere. Recuerden que la vida es corta. Vívala con cordura. Nos vemos la próxima. No se olviden ver los últimos videitos que vamos a poner por aquí. Así que apoyen nuestro trabajo. Gracias.